Todo ha perdido su color, ha perdido su sabor, ha perdido su sistema ¿Cómo están? Les saluda Jorge Vildelierro Y quiero enviarle un fuerte abrazo a Expedición Expedición Tour TV ¿Cómo están? Le manda un abrazo, pásenla muy bien y disfrútenlo ¡Chao! En una noche llena de magia, música y belleza Se desarrolló el evento de elección y coronación de Reino de Ambat Que se dio con la participación de las ocho candidatas al reinado En donde una a una desfilaron por la pasarela Disfrutamos además el regreso de uno de los artistas más queridos e importantes en el Ecuador Donde Expedición Tour TV conversó con él y nos habló un poco de su nuevo lanzamiento En este país es un largo proceso que hay que darle, levantarse todos los días a trabajar Cuéntanos un poco sobre tu nuevo tema, Color, Sabor, Sistema Casi un libro Color, Sabor, Sistema ya está sonando en las radios Y para mí es increíble poder volver después de algún tiempito Y poder estar ya en eventos grandes, en eventos donde la gente quiere verme Y eso para mí es súper importante Y me da muchísimas ganas de seguir trabajando y de seguir luchando por esta industria El gran lanzamiento de este nuevo tema Color, Sabor, Sistema Se llevó a cabo el pasado 28 de enero con un show espectacular Para la prensa, fans y amigos del artista Un tema que sin duda se transformará en un himno para nuestra sociedad Muy bendecido, me siento muy bendecido y me siento muy agradecido Porque es muy difícil, muy difícil hacer lo que los artistas hacemos Poder cantar, parar con un escenario, la gente canta y lo canciona Sonar en la radio, viajar, dejar a tu familia Es muy complicado, pero a la larga creo que tiene su recompensa ¿Qué podemos esperar de ti el día de hoy? Bueno, el día de hoy voy a tener un super show Qué pena que no tengamos mucho tiempo para poder desarrollar el show Porque es en medio de una elección de reina Pero estoy súper contento de volver Quiero saludarlos a todo el pueblo, a todo el público de Gambato Muchísimas gracias por el recibimiento y el querido deseo ¿Tus giles? Cuéntanos un poquito más adelante Nos vamos de aquí, nos vamos para Misa Guayí Nos vamos para Galápagos y Isabela Nos vamos para Cuenca, la elección de Moldaquita Machala también y el Bunkers en Guayaquil Un Jorge Luis renovado y con una propuesta musical muy fresca Para este 2011 Marca el regreso de uno de los artistas más queridos e importantes en el Ecuador Las candidatas apoyadas por sus amigos y familiares salieron ante el público en traje de gala Expedición Tour TV logró captar estas imágenes en momentos que brindaban el mensaje de rigor Dejando todo de sí para ganar el trono Y sin lugar a duda una voz que cautivó al público con tan corta edad Fue la de José David Escandón, talento nacional que se proyecta con fuerza hacia el futuro Y quien ha venido sorprendiéndonos con todo su talento musical Es ejemplo para todos los niños y que sueñan con alcanzar ser una estrella Miremos y escuchemos a este impresionante artista ecuatoriano Quien interpretó varias melodías en estas fiestas ambateñas A eso de la medianoche ya se había elegido a la nueva reina de Ampato Pero previo conoceremos quienes fueron las demás candidatas que recibieron las distintas cintas María Augusta Cruz quien recibió la cinta como señorita amistad La cinta como señorita sonrisa Ciroi recayó en Micaela Villasís A continuación se entregó la cinta como señorita sedal Flores y frutas a María José Mosquera Por segunda ocasión Micaela Villasís recibió la cinta como señorita fotogenia La noche continuó y se conoció ya a la señorita patronato provincial Dignidad que recayó en Ana Micaela Villasís Hurtado Siendo esa su tercera cinta de la noche A continuación se ciñó la cinta a la señorita patronato municipal A Cristina Salomé Marín Núñez Y así esa noche conocimos a nuestra nueva soberana reina de Ampato Dignidad que recayó en la señorita Luisa Fernanda Cobo Calleja Dignidad que recayó en Micaela Así en Ampato se coronó a la nueva reina 2011 Quien representará con su belleza, encanto y carisma A todos los ambateños dentro y fuera del país Felicidades a nuestra nueva reina de Ampato 2011 Luisa Fernanda Cobo Calleja Dignidad que recayó en Micaela 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.